El pez Midas Solo faltaría el pez Midas El pez Midas cuando... Pero el pez Midas ya está en el olvido Toda la ayuda vamos a ver ahora de aquí un bolsito que brinca así y yo la tira al suelo sí es que se me cayó no más camina el pelo y no y todavía tengo pegamento en la pinche mano me caí del agua me caí del agua somos unos muñecos de nieve haciéndonos bueyes qué pasa si nos hundimos en arena con un muñeco de nieve no pasa nada tenemos un avión detrás ahí lo veo, lo veo se bajaron del avión se bajaron del avión estoy viendo ahí vienen aprovechamos el buque a la madre venga bro aquí me queda el otro está por aquí el otro está aquí la rata lo tengo acá todo debajo no, aquí está dónde está la rata acá abajo dónde está dónde está acá buena buena, buena, buena eh, ¿tienes peces? oh, yo tengo ventas bro vente, 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 vente vente, 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 vente Madre mía ¡Dios! ¡Ay, estoy bien, pendejo! Tengo esto ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Qué, hay gente ahí o qué? No tenemos vida Bro, ¿tienes algo para curarte? Ah, gracias Ah, la madre, ahí viene la zona Chingado, güey, dejo las vendas Me hundo en arena Me hundo en arena Me hundo en arena ¿Qué zona ahí viene? La zona ahí viene Rosy, llegas acá, tienes una fogata ¿Ah, era un cañón de vida? ¿No? ¡Ay, no, acá hay gente! Verga ¡Verdad! Creo que ya estoy hasta encaminada Úndete, úndete, úndete en la arena Úndete en la arena No tengo vida No tengo vida No tengo vida Mira, bro, aquí hay un cañón de vida Pero ni modo, ahí está en el chat Mejor me voy tomando mis medicitos Antes de que venga alguien Joder, joder, joder ¿Por qué lees con atrás? Porque lees con el cable Ahora sí, a partirle Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba No podemos ruchar tanto Madre mía, que rato es con el francotirador De verdad, guay No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No van a venir a ruchar Nos van a venir a ruchar Arriba, entra aquí, entra aquí No, no, no Hay gente castrosa por otro lado Dios, madre mía Las mujeres necesitamos muchas cosas ¿Yo? ¿Yo? No, la embada Vale, 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 vale Vale, vale, vale Bro, 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 bro Tenemos que irnos Únete en la arena Únete, úndete, úndete Únete, úndete Únete, úndete en arena Úndete Úndete en arena Úndete, vámonos de aquí Muchas gracias Vámonos Apolo ¿Dónde vamos? Mira, el cañón de vida ¿Dónde está un cañón de vida, bro? Yo vi un cañón de vida por aquí ¡Ay, no, pero está fuera de zona! ¿Allí adentro? Se me hace que aquí estamos dentro de zona A ver, déjame ver, abra ver el mapa ¡No, fuera! No, Red, de realidad no Mentira, 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 mentira Mentira, 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 mentira Mentira, 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 mentira Me voy a ayudar a quedar aquí No mami ¿Dónde te voy? Que hay gente detrás nuestra Aquí me quedo yo Está toda bien destruida Diría yo, ¿no? Hay gente detrás, ¿eh? Hay gente detrás nuestra Campeando Nadito, nadito Vámonos Ay, la madre Ay, la madre que lo parió No manches, no, no Cúbrate, cúbrate Cúbrate, mientras yo Mientras yo me fui hundiendo en la arena Pero tenemos gente detrás, ¿eh? Tenemos gente detrás Tenemos gente detrás Tenemos gente detrás Tienen gente detrás, ¿eh, bro? No manches, me dio un endipazo No manches, no, no, no Me siguen disparando Tío, ¿por qué es pa' mí? No manches, tío, ¿por qué me pasa esto a mí? Tenemos que avanzar un poquito más, bro Tenemos que avanzar un poquito más Para adelante, es que si no Es que nos van a ver Cuando uno es culero hay que ser culero Están volteando hacia nosotros, bro No nos podemos agregar Ya, ya, ya Corre, 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 corre Aquí estamos bien Oh, la madre Nos quedan ¿Queda uno solo? O no sé cuántos quedan Bueno, quedan Quedan tres No, quedan cuatro Pero no te muevas Porque es que Es que el baileonte Lo tenemos ahí Encima Aquí también Y tenemos que ir a la zona Hasta aquí No, hacia Hasta aquí En 13 metros O sea, que nos van a ver luego, luego Nos van a chingar A la bestia Ese güey Ese güey ya se tiene que mover Ese güey Está solo Es el que está solo No, dejes que te dispares Si te dispara Nos aventamos con él A la vez A la vez A la vez A la vez Ni nos ve Cuando Cuando empiezan A matar entre ellos Nos movemos Ahí van, ¿eh? Bueno, ahí van Y ya cuando podamos Destruimos la construcción Destruimos todo ahí Y yo de acá Me mames Luego tira la construcción Tira la construcción Tira la construcción De allá De allá De allá Venga Venga Venga, venga La tiramos No, mami 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 Bueno, mami Construye A la madre Estoy muertísimo Bro, no tienes vida Estamos fritos Hay gente Aquí hay un muerto curándose A la madre Estamos más muertos Que Mortini En el día En el día Del capo No, mami Salí volando Yo me quedo Yo me quedo aquí en la esquina Ven para acá A la esquina Aquí Como diga alguien Que derribe Bro Vamos a por ellos Mira, si podemos tirar Esto sería genial De verdad De verdad Es que lo mejor Tienen la altura Se mataron A la esquina Y dispararle A la verga Pero ahí vienen Ahí vienen Prepárate Ahí vienen Ahí vienen Los tipos Se me hace Se me hace Que ahí vienen A la madre Ya empezaron Los vatos Ya empezaron Los vatos Ya empezaron Ya empezaron Ya empezaron No, 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 no Pero con cuidado Con cuidadito Con el disparo Rebechim Ahí llenó Ahí llenó Ahí llenó ¡Ah, no más! ¡Rotamos! ¡Vamos! Se ha ganado Una partida Ay, me faltaron Nomás poquitos Vatos Para sobrevivir Jugamos la última partida Ya para hacer Esa es la situación Que me falta Para sobrevivir A ponerse Así que hay que campear Aquí hay que En un lugar Lejano De aquí De aquí Gracias por ver el video.